que hemos tenido para iniciar semana beisbolera aquí en los mochis la penúltima serie ya del rol regular yaquis contra el equipo de los mochis contra los cañeros hoy el equipo de Obregón se lleva el resultado pegan primero los yaquis un tremendo juego en extra enix diez capítulos llegaron a tener ventaja de 2-0 con una magistral obra en la loma de Brandon Compton que tiró aspirinas de verdad Paulo Orlando y Orlando Piña los Orlando uno de apellido y el otro de nombre de pila le dieron ventaja al equipo de Ciudad Obregón 2-0 pero en el fondo de la octava entrada ya cuando entró el relevo del equipo de Obregón vino Esteban Quirós para poner el juego tablas antes de ello este panorámico home run número cuatro de Orlando Piña Héctor Silvestre tiró muy bien por los cañeros siete innings aquí está el home run de Quirós que puso el juego 2-2 parecía que cambiaba de rumbo se ponía en color verde el juego el resto del camino pero no fue así el big leaguer tocayo Luis Urias se encargó de sellar el destino mientras Pepe no ya va que hacer con la bicicleta aquí está el hit del triunfo una tremenda raya no puede con ella el pony y se venía la carrera de la victoria ganan los Jackies 3-2 luego de esta revisión en tercera a 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